Hemos hablado de los temas de formación, hemos acordado también a finales del mes de mayo hacer una jornada de seguridad laboral aquí en el puerto, orientada al trabajo de toda la comunidad portuaria de la mano de la consellería, que me parece un tema muy importante. Y luego el estudiar cómo se puede hacer acciones formativas, cómo se pueden hacer acciones de empleo, de formación para el empleo, y algo también que me parece importante y es que en la futura área logístico-industrial del puerto empecemos a diseñar un proyecto que vertebre y que se diferencie de lo que era Parc Castellón. Por otro lado esperamos que el puerto nos ayude a conectar o a contactar con todas las empresas relacionadas con la actividad portuaria para poder detectar las necesidades que hay en concreto en el sector y en el territorio para poder nosotros iniciar acciones que, como decía antes, son servicios gratuitos a los que deberían de acceder todas las empresas en materia de mejora de la competitividad o de la empleabilidad de los trabajadores e incluso poder ayudar a impulsar cualquier tipo de ayuda que necesiten las empresas en materia de internacionalización, de comunicación o de lo que sea.